Hola mis hermanos, buenos días. Es un gusto para mí saludarlos en el nombre del Señor en este lunes 18 de noviembre del año 2024. Un saludo a los que nos escuchan por el programa Guajira de 60, tu magazín por Radio Delfín desde Río Hacham. Se escucha en toda la Guajira. Radio Delfín 1060 AM. Por los que nos escuchan por Jotavision TV en Garzón, TV La Boyana, El Frasor TV Cable y otros medios de comunicación. Qué gusto poder saludarlos. Dios, iniciemos este día invocando la presencia maternal de María. Digámosle, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprece las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes, bien, le damos a todo mal y peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Virgen de Barbarera, ruega por nosotros, Espíritu Santo, ilumínanos y santificanos. Tenemos hoy el testimonio de la dedicación de las Basílicas de los Apóstoles Pedro y Pablo. Y es muy elocuente esta celebración porque nos ayuda a visualizar la importancia de los lugares sagrados. Los templos son dedicados para el culto y han de brillar por su esplendor, por su cuidado. Y esta área de toda la iglesia, hoy necesitamos también esos laicos que tengan un sentido de pertenencia y ayuden a cuidar. También a velar, ¿no?, por la limpieza. Hay tantos templos tan descuidados porque parece que no hay el compromiso realmente, ¿no? Hay algunos lugares donde se puede dar alguna ofrenda para alguien que haga el aseo, pero hay muchos lugares que no. Hágalo por diezmo, hágalo por servicio, diezmo de tiempo, ¿no?, para que ayudes y el templo se mantenga realmente bonito, bello. Es decir, eres un artista, pues colabora, ¿no?, con el diseño de cosas, con la pintura. Bueno, hay tantas formas. Así que pensemos en esto al celebrar hoy la dedicación de estos templos de los santos apóstoles Pedro y Pablo. La primera lectura tomada del libro del Apocalipsis, capítulo 1, del 1 al 4 y capítulo 2, del 1 al 5, y nos habla de revelación. Apocalipsis traduce revelación. Dice, revelación de Jesucristo que Dios le encargó mostrar a los siervos acerca de lo que tiene que suceder pronto. Y bueno, lo hace a través de San Juan, que es el autor de este bello texto del Apocalipsis. Y hoy hay una palabra dirigida a la iglesia de Éfeso. Y en la iglesia de Éfeso, pues también a usted y a mí, que somos miembros de la iglesia. Y nos dice con cosas bonitas primero, ¿no? Conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malvados, que has puesto a prueba a los que se llamaban apóstoles, pero no lo son, que has descubierto que son mentirosos, es decir, bueno, has sobrado bien. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre. Pero viene una cosa fuerte, tengo algo contra ti. Has abandonado tu amor primero. Qué bueno que hoy revisemos. Hemos abandonado el amor primero. Ya no hay ese fuego por el matrimonio, por el servicio sacerdotal, por su servicio como coordinador, como catequista, como miembro de un grupo. ¿Qué ha pasado? ¿La rutina te ha abrazado y te ha sembrado la cizaña de la duda, de la pereza? Has abandonado el primer amor. Fuiste al trabajo, fuiste contratado y los primeros días eras como una flecha y ahora eres lento como una tortuga. Ya te acostumbraste, aprendiste un esquema, te amoldaste a otros que tal vez hacían las cosas mediocremente y usted está olvidando el primer amor. No, no lo olvides. Y por eso hoy hay un reclamo. Cuando Dios nos reclama es para que revisemos y cambiemos, ¿no? Has olvidado el primer amor. Acuérdate de dónde has caído. Oiga, acuérdate. Echa para atrás. Y ve al inicio, ve al origen. Y entonces, ¿la invitación cuál es? Conviértete. Y haz las obras primeras. Vuelve atrás, pero no para quedarte lamentando y anhelando, sino para que hoy puedas cambiar y decir, debo reparar esto en mi vida, en mi historia, con mis amigos, con mi entorno, pero debo hacerlo. Lo que yo no haga, nadie más lo va a hacer por mí y para el bien de la sociedad, de la humanidad, de la iglesia. El Salmo dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, sino que su gozo es la ley del Señor. La medita día y noche. Bueno, una buena tarea para que revisemos cómo estamos en la meditación de la palabra de Dios, para dejarnos moldear por ella. Eso es el Salmo 1, léalo completo. Y el Evangelio nos cuenta de un hombre que estaba al borde del camino, pero también de Jesús que iba camino a Jericó. Y este hombre estaba pidiendo limosna y preguntaba a la gente qué era, por qué había tanto tumulto, por qué tanto movimiento. Y le cuentan que Jesús. Y entonces este hombre empieza a gritar, Hijo de David, ten compasión de mí. Así que, hermanos, hoy estamos llamados a esto, ¿no? A saber buscar a Cristo el Señor. Aquel que murió en la cruz, aquel que está vivo en la Eucaristía, en la gracia de los sacramentos, y ustedes y yo estamos llamados a recibirlo como la manera de permanecer firmes con Él. Gracias a Dios por este nuevo día y glorífica en la vida de todos los que nos escuchan, los que nos ven a través de este medio de comunicación, de aquellos que comparten estos videos en redes sociales y que a usted le ha llegado este mensaje. Que el Señor te conceda su paz. Me encomiendo sus oraciones. Con el Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias a todos los que ayer se vincularon en la colecta a favor del vicariato de Guapi. Dios les pague tanta bondad. Me encomiendo sus oraciones. Les deseo un lunes muy bendecido. Dios les guarde. Amigos, soy el Padre Samuel Chávarro. Quiero agradecerles que me sigan en este canal de YouTube. Los invito también a Facebook. Y juntos compartamos este camino de evangelización. ¡Bendiciones!